Habitantes de Raudales y Laguna Guerrero en el sur de Quintana Roo claman a la nueva gobernadora Mara Lezama Espinosa que mande rehabilitar el camino de acceso a estas comunidades que durante seis años no fue invertido un solo peso en su rehabilitación y que hoy es peligrosa esta vía para los automovilistas. Señora gobernadora, que nos dé la oportunidad y que nos eche la mano en el camino que nos transporta de Calderas a Raudales y a Luis Echeverría, principalmente el de las comunidades Laguna Guerrero y Raudales, que son tramos que se encuentran en pésimas condiciones, que no es ahorita que lo hicieron, desde que el ingeniero Mario gobernó se hizo ese camino y todo el tiempo se le ha estado echándose un poquito de, ahora sí, de tierrita a las pocetas esas, pero hoy queremos señora que usted nos dé la oportunidad de tan siquiera de que le den una raspada para que ya los carros, la gente que es local que nos visita y también, por qué no decirlo, gente de afuera se lleve una imagen en ese camino. La ex delegada de Raudales, Agustina Arcos Hernández, puntualizó que lo que se invierta en este tramo no será mucho dinero, pero urge pues los hoyancos se hacen cada vez más profundos y grandes y pueden provocar muertes de personas que transitan por esta vía. Estas dos comunidades hermanas en el sur de Quintana Roo poseen ríos, lagunas, esteros y selva y se busca desarrollarlas en lo que es este nuevo gobierno. Para Notivision, Juan Pablo Hernández. Gracias. 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 Gracias.